¿Cuáles son los recursos propios? 17 millones tenemos que buscarlos, gestionarlos, pero gestionarlos significa que vamos a hablar de los recursos para construir infraestructura que son obras de largo plazo. Parte de esos recursos uno puede decir ya están asegurados. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo en el plan que necesitamos 800 mil millones, gestionar 800 mil millones con la Nación para vivienda de interés prioritario. Y el gobierno nos dio ayer una noticia importantísima No son 800 mil, vamos a tener 1.4 billones Más que lo que estamos pidiendo Con gobierno tenemos el COMPES 3677 Es el COMPES de movilidad Allí ya están asegurados unos recursos para Metro Pesado Y para troncales de 3 miler y una alternativa de la séptima Ahora que tenemos plan, o tan pronto salga de la plenaria Nos tenemos que sentar con el gobierno nacional Para proyectar el nuevo COMPES Un nuevo COMPES con los recursos adicionales Por lo pronto, el gobierno nos ha dado el aval A que en la séptima se construya un metro ligero Es decir, hay avances ¿Qué más? Con el gobierno nacional tenemos asegurados 400 mil millones en regalías Y con el gobierno nacional tenemos asegurados Que si aumentamos la matrícula en educación preescolar Se incrementan los ingresos del sistema general de participaciones Esa es una buena parte de eso por gestionar Lo segundo por gestionar ¿Cuál es el aporte del sector privado en el plan de desarrollo de la ciudad? Ese aporte del sector privado va a ser importante Hemos planteado una cifra de 3.6 billones Que va a poder ir dirigido a movilidad A construcción de colegios, etcétera Por ahora hemos recibido ofertas Ahora se trata de consolidar esas ofertas Hay inversionistas que quieren invertir en la ciudad En obras importantes de modernización de la ciudad Como el caso del Campín Entonces eso tenemos Tenemos una tercera fuente por gestionar Hay que volver al Consejo A traer un proyecto de acuerdo de modernización tributaria Eso será una buena discusión en el mes de agosto Y tenemos que traer la cuarta fuente Un otro proyecto de acuerdo Que es el del grupo de endeudamiento Con el cual vamos a apalancar las obras Como todas las obras de movilidad Implican inversiones de la nación Con inversiones nuestras Lo que ponga la nación Tiene que estar cubierto con una porción de la ciudad La nación pone 70% Nosotros ponemos 30% Nosotros no lo podemos sacar de contado Eso es con cupo de endeudamiento Y por eso la cuarta gestión es cupo de endeudamiento Bueno, le critican al alcalde Petro Que se echó de para atrás En algunas de sus promesas de gobierno Entre otras El que no iba a imponer más impuestos Por decirlo así Y lo va a hacer Según ese plan de desarrollo Eso es de su materia ¿Por qué? ¿Qué va a pasar en ese tema de impuestos? Principalmente No, nosotros no vamos a crear ningún impuesto Entre otras cosas por razones jurídicas Los impuestos en Colombia Los crea el Congreso de la República Nosotros lo que podemos hacer En el gobierno distrital Es solo movernos en el marco de acción De lo que el Congreso haya dicho ¿Y qué dijo el Congreso en el Plan Nacional de Desarrollo? Que hay una reforma tributaria En el impuesto predial En el cual En el año 2012 Que es este año La tarifa mínima Es 3 por mil En el 2003 Es 4 por mil Y en el 2014 Es 5 por mil Eso significa Que nosotros Que estaríamos subiendo Las tarifas De los impuestos De los predios De avalúos bajos De la clase pobre Entonces Si uno sube Las tarifas bajas También tiene que ir a subir Las altas Y Bogotá tiene una inequidad Muy fuerte en eso Entonces No se trata De uno de impuestos Se trata de reajustar Como es la estructura Del tributo predial En Bogotá ¿Cuál es la razón? Un predio Hoy De 85 millones De pesos De avalúo Que esté localizado En el estrato 4 Paga una tarifa Del 7.5 por mil Un predio De avalúo De 180 millones Que es más del doble Del otro Que esté localizado En el estrato 6 Paga una tarifa Del 7 por mil ¿Eso es equitativo? No Eso es lo que yo creo